Dios te bendiga, te saluda Sanji, te doy la bienvenida a este canal. En este video te muestro cómo transformé estos botes de avena en hermosos jarrones para decorar. Así que quédate y te enseño cómo se hace. Aquí tengo los botes de avena que voy a reciclar. También tengo este papel el cual estoy cortando en pedazos pequeños. Estoy mezclando pegamento de carpintero con agua. Con esta mezcla voy a ir pegando el papel al bote hasta cubrirlo por completo. Esto ayudará a darle un poco de dureza al cartón. Aquí tengo los tres botes ya totalmente relleno de papel. Luego que haya secado muy bien preparo otra mezcla de pintura blanca con bicarbonato de sodio. Esto ayudará a darle más resistencia al cartón. Ya están totalmente secos. Quiero decirte que le di una mano más de pintura blanca para que el color quedara más uniforme. Me gusta mucho la textura que le da la mezcla del bicarbonato con pintura al cartón. Ahora lo que estoy haciendo es marcando con una regla la parte que pintaré de negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un pincel comienzo a dibujar un diseño simulando como si fueran piedras o mosaicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este es el resultado. Verdaderamente estoy sorprendida. Cómo de algo que iba para la basura pude hacer algo tan bello. Quiero que me comentes y me digas si este video te ha motivado a reciclar. Si es así, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.